Yo con todo cariño le dedico esta décima a mi papá por su cumpleaños. ¡Aplausos! Y dice así. ¡Ay, camamas, camandongas! ¡Qué tío! ¡Nicocotí, mi negrito chiquití! ¡A curicuricandonga! ¡Espérense que yo ponga su chupón y su sonaja! ¡Meme, meme, buena laja! ¡Papita de tama lindo! ¡Llama, se mi negrito lindo! ¡Meme, meme, ja, 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 ja! ¡Su madre no vino ayer! ¡Su madre se fue entre noche! ¡Dice que se viene un coche! ¡Pero tiene que volver! ¡Espérense! ¡Su madre, buena mujer! ¡A veces, medio mala! ¡Yo no sé si me asusta! ¡Pero si me asusta, ¿cierto? ¡Me joto, me te despierto! ¡Me, me, me, me! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi cocotí! ¡Mi coquito! ¡Cienfio! ¿Por qué tu qué? ¡Con tu ojo abierto no duermas! ¡Por qué estás quieto, neguito! ¡Mírame, mi nego bonito! ¡Por qué tu cabeza baja! ¡¿Por qué tu cabeza baja?! ¡¿Qué le sueleche con mi hija?! ¡¿Qué le jugar con la michi?! ¡¿Qué le pasa?! ¡¿Y de pichi?! ¡Me, me, me, me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, camamas, camandongas! ¡¿Qué tiene mi cocotí?! ¡Mi nalita chiquitín! ¡Apuligurita en todos! ¡Espera ese que no!